Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Oñoro y este es un nuevo episodio de Historias Rockeras. Nos habíamos quedado en la primera parte de una entrevista que hice con Alberto Rionda, líder de Avalanche. Tal vez si han escuchado el primer capítulo se dan cuenta que hay muchas cosas muy interesantes de las que hablar. Y aquí es donde empezamos a adentrarnos un poco más en caminos diferentes. Sin más preámbulos, aquí está la segunda parte de nuestra entrevista con Alberto Rionda. Sí, a ver, hay una, bueno, como te decía, soy terapeuta también, soy acupuntor y hago biodescodificaciones que se basan en lo que se llama nueva medicina germánica, os invito a investigarlo, que viene a ser un descubrimiento científico del Dr. Hammer, ya fallecido, que viene a corroborar que todas, muchas situaciones, enfermedades y comportamientos del cuerpo humano y más cosas, pero bueno, vamos a centrarnos ahí solamente, tienen un origen emocional, conflictos emocionales que tu cuerpo interpreta de una manera y manifiesta a continuación de otra. Y a veces de manera errónea, no siempre lo hace de manera correcta, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de esta información viene de nuestros antepasados, los cuales vivían de una manera que no tiene nada que ver con cómo vivimos ahora, pero nuestro subconsciente no ha sido capaz de entender esto. Y por ejemplo, si situaciones de estrés o de ansiedad, lo que está relacionado por ejemplo con el sobrepeso, que era lo que hablábamos, o de, por ejemplo, si tu subconsciente cree que tiene que, tu cuerpo necesita tener grasa para protegerse de algo, va a generar grasa aunque comas poco. Y a todos nos ha pasado, yo que fui gordito, te lo conté, fui bastante gordito, por cierto, estaba como tú, o quizá más, no lo sé, pero bueno, bien gordito. Yo lo superé con esta técnica, ¿no? ¿Cuándo aprendiste? Yo lo estoy delgadito, como normal, pero si yo comiese lo que como ahora, entonces estaría el doble de gordo. O sea, mi cuerpo en ese momento acumulaba grasa porque mi cerebro creía que yo la necesitaba. Y no la necesitaba. Entonces, en esto se basa la biodescodificación. Bueno, tiene diferentes nombres, pero yo le llamo biodescodificación, que se basa en, sobre todo en el transgeneracional, que viene a ser información que llega hasta ti a través del embudo de tu árbol genealógico, padres, cuatro abuelos y ocho bisabuelos. Y que, por ejemplo, si tu subconsciente sabe que tu bisabuelo tuvo una época de hambruna, por X razón, si tú vives algo que le recuerda a tu subconsciente que a tu bisabuelo le pasó eso, tu subconsciente dice, ok, viene una hambruna, vamos a coger grasa. Y no viene ninguna hambruna. Que esperemos, bueno. ¿Y cómo es esa descodificación por encima, no? Obviamente. Bueno, se tiene que, primero, localizar de dónde viene el problema que quieres solucionar. Si, por ejemplo, hablábamos de sobrepeso, pues bueno, hay que, bueno, pues sobrepeso está relacionado con estas situaciones vitales, ¿no? Hay que investigar en tu árbol genealógico qué le pudo haber pasado, algún antepasado tuyo, con respecto a este tema, que tu subconsciente ejecuta como si fuera un programa, un software que se instala en un ordenador, pero está obsoleto. El sistema operativo está en conflicto. Entonces, pero si se instala, en un momento dado, hay un evento que desencadena la instalación, ¿no? ¿Me explico? A lo mejor te ocurre algo con... Hasta los 30 años era delgadito, pero con 31 empecé a engordar. ¿Qué pasó en ese momento en tu vida que se instaló ese programa ahí? Que ocurrió algo, un evento, pero esto a nivel subconsciente, no es que tú lo pensaste, no, no. Tu subconsciente maneja unos 40 bits por segundo de información. ¿Tú subconsciente sabes cuántos maneja? 40 millones por segundo. Sí. ¿Quién está pilotando el cerebro? ¿Tú subconsciente o tú subconsciente? Bueno, pues tu subconsciente decide muchísimas cosas sin que tú seas consciente, valga la redundancia, ¿no? Entonces, bueno, esta técnica se basa en esto. Yo llevo unos 12 años haciéndolo, desde que me lo hicieron a mí y me cambió la vida. Como te digo, mira, no es que sea un tipo de gimnasio, no voy al gimnasio, pero estoy delgadito cuando... cuando antes era imposible, o sea, no podía. Antes era imposible. No podía, no, no. Me pasaba... Estaba en un bucle de... Siempre pensando comer poco, una lechuguita, una manzanita, ¿sabes? Y viendo a todos mis compañeros en la banda comiendo de todo y delgaditos. Y yo pensaba, pero si yo comiese así estaría en la... Obesía morbida, ¿no? Y... Pero nos han contado que hay un equilibrio entre kilocalorías que consumas y... Y es mentira. Hay gente que come muchísimas calorías y no engorda. Y hay otros que comen muy pocas calorías y engorda muchísimo. Tú lo sabes. Seguro que estás en tu lucha constante también con el peso, con la comida. Siempre parece que... Y que no acabas de encontrar el equilibrio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues bueno. Este... Seguro. Qué interesante todo esto. Alberto, esta búsqueda, porque si me hablas de que es 12 años de un camino y por lo que veo que cuando te interesa algo, te metes de cabeza en ello. ¿Ha influenciado ese nuevo conocimiento, el camino lírico de tu banda? Totalmente. A ver, yo siempre he tenido en mis letras un componente poético, ¿no? Que tú nombrabas antes. Sí. De hecho, ahí está el disco. Los poetas han muerto. Pasé de guerreros, del llanto del héroe al poeta, ¿no? Sí. No deja de ser también algún tipo de guerrero, ¿no? Una persona que utiliza como espada la pluma, ¿no? Por favor, un poeta puede dirigir a una persona un poema y esa persona amar el poema sin saber que está dedicado en su contra. Por ejemplo, es que el poder de la poesía, acabas de dar un dato muy interesante, ¿no? El símbolo, la metáfora. Por favor, claro. ¿Tú con la poesía puedes describir conceptos trascendentes del ser humano? ¿Cómo te describo el amor? ¿Cómo te describo la amistad, la lealtad? ¿Cómo te lo describo con poesía? No podemos describirlo de otra manera. No hay otra herramienta. O en un entorno donde hablar directamente es inseguro, a través de la poesía tú puedes expresar todo lo que piensas sin que… Sí, para asaltar una censura. Aquí hablamos ya directamente incluso de política, si quieres. Exacto. O simplemente de injusticia o de vivencia personal. La metáfora, Carlos, tiene el poder de tener un mensaje exclusivo para ti. Si tú en tu momento vital en el que tú estás ahora escuchas el secreto y seguramente que le sacas unas emociones a las letras que tú sientes que no son las mismas que de tu vecino. Tu vecino si escucha ese disco, aunque le encante también, lo va a decodificar de otra forma. Porque el poder del símbolo reside en que es único y exclusivo para cada persona. El momento vital en el que esté, el momento espiritual, el momento musical. Si estás muy político, puedes coger el secreto y sentir que son letras políticas. Si estás muy espiritual o si estás enamorado, puedes sentir que son canciones de amor. Entonces, es el poder de la palabra, de la poesía, ¿no? Sí, es cierto que el viaje del poeta en su mensaje críptico es personal, pero yo siento que hay momentos en que las personas están alineadas y ya sea real o falsamente el mensaje. Por ejemplo, la sola canción del oráculo, las primeras cuatro frases, senderos de azar, inspiran mis pasos y guían mi llanto. Dejadme respirar la brisa del abierto. Esa es una queja tuya. ¿Ahí o qué? Sí, claro. Bueno, ahí estoy narrando, claro, te digo que es un disco muy espiritual, lo podemos llevar a donde tú quieras, ¿no? Pero senderos de azar, es decir, el libro de albedrío, sabes, la eterna disyuntiva. Somos predestinados o tenemos libro de albedrío. O quizá las dos a la vez y si fueran las dos a la vez, ¿cómo sería eso? Me va a estallar la cabeza, ¿no? Pero de alguna manera convivimos con esas dos, ¿no? O sea, por un lado sentimos que hay un destino, ¿no? Que de perseguir, ¿no? Que de encontrar. Y por otro lado sentimos que podemos hacer lo que nos dé la gana, que realmente puedo desligarme de un destino y hacer lo que yo quiera, ¿no? Y en esas dos estamos, porque al final yo creo que las dos conviven, ¿no? El mundo es dual y como tal se expresa en esas dos facetas, ¿no? Sí, me encanta esto porque por lo que interpreto, obviamente, desde mi percepción es que si esos senderos de azar inspiran tus pasos, quiere decir que confías en ese azar, que quieres sorprenderte. Sí, hay una frase que dice lo que ocurre conmigo. Pero a la vez guía tu llanto. Lo que ocurre conviene, ¿no? Claro, porque el ser humano para aprender necesita de la trama, ¿no? Del drama, necesita un drama. Para que haya, para que un humano tenga una experiencia que merezca la pena, necesita del héroe, o sea, del villano, de la víctima y del héroe. Tiene que haber un villano, una víctima y un héroe. Y a uno le gustaría expresarse como héroe, ¿no? El que llega a resolver, ¿no? A solucionar, ¿no? Y para eso necesitamos una trama con un problema que resolver, ¿no? Y ahí aparece el llanto. Y a través de ese llanto, muchas veces es el camino para aprender esa lección, ¿no? Bueno, aquí me estoy volviendo muy, muy trascendente, pero bueno, realmente el disco. Hombre, la verdad es que eso es lo que se quiere, por lo menos es mi intención. Metámonos un poquito ahí en el secreto musicalmente, la verdad, es claro que hay ciertas influencias musicales. Yo siento, por ejemplo, que Symphony X es una banda que tal vez es de tus favoritas, es como un referente lejano. Me encanta, me encanta escucharlo. Y me gusta mucho que tratas de ser sorpresivo después de un lugar, digamos, donde hay ciertas partes progresivas. Tienes unos coros muy, muy melódicos y muy épicos. Entonces, ¿me podrías hablar un poco de El Peregrino, de la letra, de la canción? Bueno, El Peregrino, primero de todo, un dato que no sé si sabes y si no sabes te va a gustar. No lo sé, estoy seguro que no lo sé. El disco está escrito en torno a una historia. Oh, sí. Que viene en la versión de Deluxe, que creo que la tiene. ¿En este librito? Claro, hay una historia en torno a la cual se componen las canciones y las ilustraciones que puedes observar ahí dentro. Sí, ¿esas ilustraciones son hechas por ti? No, están hechas por Eduardo Lureña, que es mi maestro de acupuntura y que, bueno, pues se le ilustró todo el libreto, ¿no? Esta historia nada más está en la versión especial y la del LP, si no estoy mal, ¿verdad? Exactamente. Entonces, El Peregrino habla de, bueno, tiene una letra, habla del caminar, ¿no? De cómo en el viaje, el viaje es la lección en sí misma, ¿no? No el llegar, sino el transcurrir del viaje, la aventura que te ocurre en el viaje. El camino es el verdadero destino. El camino es realmente el que forja al ser humano, ¿no? Y no el hecho de llegar, sino el hecho de caminar. De hecho, para caminar necesitamos de la diestra y de la siniestra, de las dos piernas, ¿no? Ok. Es decir, necesitamos una de cal y otra de arena. Necesitamos que nos ocurran cosas buenas, pero también necesitamos que nos ocurran cosas malas, ¿no? ¿Uy, Hermetismo aquí? Claro, el Hermes Trimegistro, el bastón de Hermes está en la canción. De hecho, la ilustración creo que es ese bastón. No lo he visto. El bastón, el bastón... Es mucho símbolo. Claro, el bastón habla de los siete chakras, de las siete notas musicales, de los siete planetas, los siete... Sí, siete niveles. ...el pedálogo, los siete colores... Hay siete, las siete billes, bueno, hay el número siete. Entonces, hay como en el bastón de Hermes se cruza la serpiente siete veces y se transforman en unas alas, ¿no? Que simbolizan a través del camino uno se llega a iluminar, llega a coronarse. Y el bastón, si te fijas, comunica el suelo, la materia, con las alas, ¿no? Con la iluminación, con la dimensión trascendente del ser humano, ¿no? Y en ese camino es donde uno acaba por descubrirse a uno mismo en esa versión más elevada, ¿no? De hecho, el peregrinaje, también en Santiago, por poner un ejemplo... Ajá. El tipo que sale de casa no es el mismo que llega a Santiago. Uf. Así es. O sea, es otro. Ha habido una catarsis, que también hay una canción que se titula así, ¿no? Catarsis. Había una transformación a través del dolor, porque al final, al fin de cuentas, el... El dejar de ser quién eras para ser el nuevo, hay un proceso doloroso, porque tienes que matar al antiguo, ¿no? Proceso de... Iniciación y luego... Iniciático, de hecho, la alquimia tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? El alquimista tiene la fase negra, que es la fase... Hay tres fases, ¿no? El alquimista es la fase negra, que es cuando matas al que eras, la blanca, que es... Y ahora quién voy a ser, o sea, el mundo de las posibilidades, puedo ser quien yo quiera, y la roja, que es la sangre, la materializar, de todas las posibilidades, elegir una y hacerlo, ¿no? Y ahí aparece el nuevo ser humano, ¿no? El que se transformó. Y cómo lo conseguimos con el peregrinaje, con el caminar, con el avanzar por la vida, si quieres... Exacto. Ese peregrinaje... El símbolo es claramente el camino de Santiago, uno de esos símbolos, pero ese peregrinaje es vivir la vida en primera persona, ¿no? Sí, exactamente. Vivir en la primera persona y en la persona de todos, es decir, conocerse a uno mismo a través de lo que te ocurre para con los demás. Si no te ocurre nada, no te conoces. Parte del mundo. No sabes quién eres. Cuando te conoces a ti mismo, viendo la forma que falta... O sea, quiero decir, si tú ves un dibujo y falta un cuadrado, ese cuadrado eres tú, ¿no? Todo lo que no está afuera es lo que eres tú. O todo lo que está afuera eres tú. Puedes verlo como quieras, ¿no? Entonces, ¿cómo me conozco a mí mismo? Pues a través de los demás. Necesito a los demás para conocerme, ¿no? Ser parte del mundo. Si hablas, si hablas en símbolo, de todas formas esperas que quienes te escuchan entiendan lo que tú quieres decir. No. No, lo que yo quiero decir lo entenderé yo algún día, quizás. O sea, es muy ambicioso llegar a entenderse a uno mismo, ¿no? Pero yo quiero que la persona se... yo a inspirarle yo a entenderse a ella misma a través de mis canciones. Que sé que es una utopía. Pero en la utopía, en el camino, de una vez más, en la búsqueda está ese conocimiento, ¿no? Entonces, sí, la meta es llegar a conocerse a uno mismo, sí. Pero sé que es una utopía o no. Yo siento que así lo es. Y yo solamente... Es senderos de azar que inspiran mis pasos. Yo intento inspirar a los demás sin dar lecciones de nada, sin decirles lo que tienen que pensar ni cómo hacer. Inspirarles para que ellos hagan y piensen y vivan como sienten que tienen que hacer. En esa historia que está en el disco, el que camina llega a un punto donde se da cuenta que es el mismo que está ahí esperando. ¿Verdad? En la historia, en la historia lleva un momento que el diablo eres tú mismo, ¿no? Y cuando lo te das cuenta es como guau. Entonces, sí, al final tú tienes en tu interior la sombra, la luz. Tienes que mover ahí, buscar y ver qué hay. Y como te digo, a través del camino, a través de lo que te ocurra en el camino, es como uno se acerca un poco más al propósito, ¿no? Sí, a lo propicio, digamos así. Este disco no para de sorprenderme. He llegado yo a un punto en tratar de no ser muy técnico conmigo mismo, con mi forma de escuchar. Simplemente dejar que suene. Y me ha sucedido con el secreto, la verdad, reitero, el reto, el reto es brutal. Sé también que en un punto de la historia Israel ya no está. Es verdad. Tristemente no he podido seguir. Bueno, ya tampoco quiero decir, hubo, fue muy triste para los dos y quizá la asustación nos sobrepasó un poco porque todo, bueno, primero estuvo el COVID por el medio que fue muy triste para todo. Muy pesado para mucha gente, sí. Sí. Y por otro lado tuvimos el infortunio de que Isla se dañara su voz en la gira antes de la pandemia. Y, perdón, se me escapó. Y entonces, bueno, todos sabréis que tuvimos que hacer parte de la gira sin él y fue bastante duro, ¿no? Y no llegamos a solucionar ese problema porque a Balance, en el momento que se pone a moverse, son giras muy exigentes. Tú lo viste cuando hicimos la gira. Sí, claro. De hecho, me di cuenta que Isla, Isla. La tuvo que afrontar con su desafío, ¿no? Recuerdo. Sí, el cantante es el que peor lo lleva porque es el que más responsabilidad tiene y su instrumento es su propio cuerpo. Y tiene que estar muy fuerte, no solamente físico, sino mental, ¿no? Así es. Las giras son destroza cantantes, destroza vocalistas, la verdad. Bueno, esto fue lo que ocurrió con Isla, ¿no? Él ahora está bastante bien, está con Grace, vamos, merece estar a tope y la manera quizá era dejar a Balance, ¿no? Porque a Balance le podría haber significado pues quizá el haberse dañado definitivamente, ¿no? Entonces, era una situación muy complicada. ¿Lo dices por el tono de las canciones, que son altas? Sí, hombre, yo ahí teníamos también nuestras diferencias, ¿no? Yo creo que el tono del disco es perfecto para su voz, su voz luce increíble. Sí, pero es exigente, nadie lo niega, ¿no? Claro, sin dolor, la expresión, no suena extraño, pero... No se trata de cantar con dolor, ¿no? La expresión de él. Sí, el disco del secreto, su voz está perfecta, suena como los ángeles, ¿no? Sí. Entonces, eso es un asunto y otro asunto diferente es hacer una gira y defender un set de hora y media. Cada noche, noche tras noche, viajes, comidas, etc. Eso es duro, es duro. Y bueno, pues tristemente no está, no está ahora mismo, pero bueno, tenemos esos discos de alquimia, la propia versión del ángel caído y el secreto para disfrutar de Israel. Así es. Y pues ahora podemos disfrutar de Israel en sus proyectos donde él ya se puede regular, se puede exigir lo que él considere y no tiene la presión de todo el movimiento Avalanche, que es como un trasatlántico que uno que arranca, ya no se puede parar, ¿no? Así es, así es. Bueno, hablemos del futuro que es un poco pasado, pero que todavía no está en el presente. Lo que viene. Bueno, como todos sabéis, entró a Lirio Neto, vocalista de Shamao, vocalista de Queen Estravaganza, otra banda que es la banda, digamos, de versiones oficial de Queen, donde Brian May y Roger Taylor están implicados directamente. Ok. Vocalista y persona increíble. Hemos sacado una visión de autor quemada en inglés que puedes escuchar. Bueno, pues como muestra de... Y como un poco para poner los dientes largos, ¿no? A la gente. Y bueno, pues tenemos todo el disco compuesto, tenemos... Vamos con calma, la verdad, y también estamos un poco combinando tiempos libres con la gira de Shaman, que está haciendo ahora mismo el propio Lirio. Creo que no sé si estará ahora mismo en Brasil, creo. Y bueno, pues ahí estamos trabajando, ¿no? En el nuevo álbum, ¿no? O sea, el nuevo álbum todavía no está terminado. Yo pensaba que ya estaba terminado. No, no está terminado porque va lento, tenemos todas las canciones compuestas. También tuvimos que sortear algunos problemas contractuales con terceras compañías discográficas, digamos así. Porque Lirio es artista, como te digo, que está en multitud de proyectos y algunos, digamos, algunas situaciones contractuales pues fueron complejas de resolver. Ajá. Y tampoco nos marcamos prisa primero porque no queríamos salir de gira cuando todo el mundo ahora, en cuanto, digamos, se abrieron un poco las puertas después de la pandemia. Todas las ganas han salido ahí. Sabes, como nos dijimos, bueno, ahora nos esperamos. Yo no diría que... Yo no diría que abrieron las puertas, las han roto. Y entonces ahora, por ejemplo, en Colombia, en Bogotá, desde el primero de septiembre hasta el 15 de diciembre, habrá casi que uno y a veces hasta dos conciertos de metal internacionales. Entonces, en Bogotá es increíble lo que has dicho es totalmente cierto. Todo el mundo ha decidido ir de gira en una decisión que me parece poco, muy emocional, no sé, o muy económica, pero en realidad no bien pensada. Pero esa es una realidad. Yo estoy afrontando... Digamos que el caso mío es diferente porque todos... Yo tenía como nueve o diez conciertos que empezaban en marzo del 2020, pero como entró la pandemia, o como muy bien tú has sabido poéticamente bautizarla, diez conciertos que ya estaban vendiendo entradas quedaron así quietos, ¿sabes? En suspensión animada, que llaman. Entonces, simplemente, tan pronto como la pandemia se fue, estaba la fecha y, bueno, digamos que nosotros llevamos años vendiendo entradas, por decirlo de alguna manera, pero a partir de esa situación se empezaron a anunciar una gran cantidad de conciertos que es increíble, increíble. Yo no sé, tal vez sus efectos serán más contagiosos que la propia pandemia. Sí, lo que decidimos fue no correr, tranquilo, ver qué pasa también, porque se dio la circunstancia en España de que abrieron como puertas para hacer conciertos shows en un momento dado y cuando todo el mundo empezó y volvieron a cerrar y fue una segunda hostia que nos cayó a todos porque... Ah, el año pasado. Sí, fue muy peligroso. De hecho, incluso algunas promotoras hasta desaparecieron, ¿eh? Porque reinvirtieron lo que ya no tenían en una abertura de puertas que luego se volvió a censo a... Y esa gente se arruinó directamente. Oye, pero eso está muy mal, ¿eso qué sucede? Que el mismo gobierno abra puertas y de pronto de unas para otras digan, no, es que ya no. Yo recuerdo un show que hubo aquí en Asturias, en verano, abrieron puertas, digamos, de repente el mes que viene se puede tocar, tal, y hubo gente que invirtió en un super escenario, con medidas COVID, que era la gente entra por aquí, sale por allá, no se pueden ver, aquí, no sé, aquí mascarilla, aquí no mascarilla, allí... Con unas normas más cambiantes, ¿no? Que no sabía, porque imagínate que gastas un dinero en hacer los baños de una manera y luego llega una normativa COVID el día antes y te lo cambia todo, ¿no? Y entonces, como nota, te cierran el show. Y esto ha pasado, ¿eh? Ha pasado. Y gente que se ha arruinado porque ha invertido una millonada en preparar un show COVID y el día antes cambian las normas. Claro, las medidas de seguridad, claro. El día antes cambian y te arruinan directamente. Sí, bueno, esperemos que ya se haya ido, sin embargo, pues hay que estar preparado para lo peor, esperando siempre lo mejor. ¿Qué más podemos hacer? Si quieres paz, prepárate para la guerra, decían. Bueno, imagínese este invierno putinesco que nos espera. Imagínese. Bueno, qué bueno este viaje que hemos hecho a través de, digamos, que la historia un poco de... ...de Alberto y de su banda Avalanche y sus proyectos. Alberto, ¿cuándo piensas tú que podemos ver a Avalanche en Latinoamérica? Bueno, no lo sé, pero espero que en cuanto salva el disco, pues en unos meses podamos estar girando por allá, ¿no? A mí me encanta. Yo, vamos, tengo mi segunda casa es Latinoamérica, Colombia, México... Bueno, estuve hace mucho en Brasil tocando con Alirio, con compañeros de Ángara y otras bandas. Imagínate. Un acústico. Y a ver, me encantaría decirte que mañana, ¿no? Pero bueno, sí siento que todavía nos quedan unas cuantas horas de shows por allá y que nos veremos seguro en algún momento, ¿no? En Colombia. Ahora mismo no estoy con condiciones de decirte cuándo, pero vamos, que se dará seguro en cuanto salga el álbum y nos veremos por ahí. Te hago una pregunta más fácil. ¿Cuándo? Bueno, no sé si tienes fecha para eso. ¿Cuándo sale tu próximo disco? No tenemos fecha porque, como te digo, lo queremos hacer bien, tranquilamente. Ahora mismo, como te decía, hay, digamos, paquetes de fechas de Xamán que a Alirio le quita mucho tiempo. Y, como te decía, el álbum no está compuesto y nos queda, pues, eso, encontrar momentos de calidad para grabarlo bien, acabarlo, terminarlo. No hay fecha porque queremos hacerlo bien. Entonces, vamos, pero en unos meses estará en la calle. ¿Tú mismo lo estás grabando? ¿Te estás produciéndolo? ¿Ya tienes todas las canciones listas, me dijiste? Sí, están listas. Tenemos ya productores y gente para mezclarlo y que iremos contando con un pase en las fechas. Y, sí, sí, ahora mismo estamos en fase de preparación psicológica mental para ya entrar a grabarlo porque ya está todo compuesto y estamos ya, ya hicimos la preproducción y todo. Y, bueno, pues, en breve ya estaremos grabando que eso va más rápido. Excelente. Bueno, no te puedo dejar, antes de que nos recomiendes cosas, una persona con estas inquietudes de diferentes disciplinas y con esa búsqueda, y queriendo compartir parte de la búsqueda, así sea de manera simbólica, para que el que esté atento, el que esté ciego lo suficiente para darse cuenta de lo que quieres tratar de decir. Te pregunto, ¿eres una persona que lee? ¿Te gusta el producto de las películas, los libros, los discos? ¿Te gustan? ¿Los disfrutas? Sí, aunque te voy a confesar que no tengo mucho tiempo últimamente, pero sí que, bueno, he estudiado muchísimo, como te comentaba antes, acerca de la acupuntura, que es una disciplina que hago ahora mucho, y de la biodescodificación, y sobre todo temas espirituales, vamos, hace ya años que me encantan, ¿no? Entonces, las espiritualidades están en todos lados, al final, ¿no? Desde una obra de teatro, hasta una conversación, hasta un libro, o una película, ¿no? Si te pregunto por tu top tres de libros, no importa el tema, ¿lo tendrías a la mente, cerca? A la mente. Bueno, más que libros te puede decir autores, quizá. Bueno, hay un libro que me ha inspirado mucho, que se llama Un curso de milagros, por ejemplo, es el espiritual total. Autores, pues yo que sé, Krishnamurti, Yodis Pensa, Edgar Tolle, no sé si lo conocerás. Claro, Edgar Tolle es el que, él tiene una noción muy interesante de que la mente es un instrumento, y uno puede apagar la mente, controlarla, ¿verdad? Sí, uno puede hacerlo, pero hay que tener, en mi opinión, claro para qué lo hacemos, o para qué hacerlo. Hay un autor que me encanta, que se llama Jaime Buigás, español, que me inspira muchísimo en todos sus trabajos, y conecta un tema que me apasiona, que es la geometría sagrada, con la poesía, ¿no? ¿Geometría sagrada? ¿Estás hablando de cábala? Bueno, la cábala también es una disciplina que he estudiado, ¿no? La alquimia también. No, la geometría sagrada viene a describir cómo, como decía el rey Salomón, todo fue hecho según el número, el peso y la medida, ¿no? Entonces, te describen de manera muy sencilla cómo funciona el universo, cómo se ha creado, cómo te da respuestas espirituales, pero de una manera muy sencilla, no se complica, ¿no? Y a la vez muy compleja, ¿eh? Y a través de artes como la música, la arquitectura, la poesía, bueno, el propio número tiene una dimensión trascendente, el número, si lo se expresa como cantidad, es banal, busca la matemática y cómo se relacionan los números entre sí para aprender a contar. Por ejemplo, el cálculo viene de la palabra piedra, un cálculo en el riñón es una piedra, en el riñón, ¿no? O sea, para contar piedras, digamos, algo muy básico. Pero si le doy una dimensión trascendente al número, una dimensión cualitativa en vez de cuantitativa, el número uno, o sea, una piedra pasa a ser el uno, el todo. El número dos, en vez de dos piedras, pasa a ser la dualidad, el ser humano se manifiesta una recta que divide el universo en dos partes, arriba, abajo, frío, calor, joven, viejo, pasado, futuro, hombre, mujer, quiere decir, la dualidad es algo de lo que no puede... fíjate la palabra, individualidad, el individuo como una... algo indivisible y a la vez dual, ¿no? O sea, es que la propia palabra ya es una contradicción. Y entonces la... Tal vez lo que quiere decir es dos en uno. Perfectamente, claro. Los dos indivisibles. Porque del uno salió el dos, es decir, del todo, porque el padre sale el hijo, ¿no? Sí, creo que lo podemos ver así. Y el hijo es la versión fragmentada del uno, ¿no? Es el dos. Y luego el tres sería la paloma, la paloma mensajera, la que comunica a Dios con el padre, con el hijo. Y ese número tres que se expresa en la paloma, que es las alas y la cola, son tres rectas, ¿no? Y luego el cuatro, que sería, ya por terminar, el razonamiento del cuatro, que es la cruz. O sea, la cruz vuelve a ser un punto. Y ese punto, porque el uno genera una circunferencia donde se supone que el ser humano está en todos esos puntos externos y Dios está en el centro, ¿no? Y todos estamos a la misma distancia de él, ¿no? Y bueno, luego a partir del cuatro, pues sería el número de vuelta a casa, porque ya es la tetralquispitagórica, que es uno más dos más tres más cuatro, suman diez, que vuelve a ser uno. Que es otra vez, de nuevo, el cuatro es el que te lleva al uno. ¿Y cómo te lleva? A través de la cruz. Y la cruz del ser humano. Carlos, si te pido que te señales a ti mismo, ¿a qué parte del cuerpo te señalas? En el pecho. ¿Y qué tienes en el pecho? Bueno, pues mi corazón aquí a la izquierda. ¿Y qué se cruza en la cruz cuando tú haces así? ¿El esterdón? Se cruza en el pecho, ¿no? En el corazón. O sea, que el corazón es nuestra puerta de camino de vuelta a casa. ¿Qué tal, eh? Increíble. Pues igual que te he escrito ahora la geometría de Sagrada, que te he contado por encima, ¿no? Un poco. La poesía es lo mismo. Como es la palabra, en lugar de cogerla de manera cuantitativa. O sea, como antes el número, uno, dos, tres, cuatro piedras. Pero tengo una silla. Pues una silla de manera cuantitativa sería cuatro patas y una madera y ya está. Pero de manera poética te podría decir que cuatro pilares se enraizan en la tierra donde el guerrero reposa y te cuento una película en torno a la silla de manera poética y te estoy contando otra cosa. Entonces, esa es la grandeza de la geometría sagrada y la poesía, ¿no? Bueno, en ese orden de ideas, ¿cómo estamos? Ah, bueno, quería preguntarte. ¿La flor de la vida hace parte de este conocimiento del que me hablas? Claro. La flor de la vida es la estructura del vector en equilibrio según Nassim Hagen-Main, que esto es física ya. ¿Cuántica, ¿no? Sí, pero claro, esto ya lo decía, la flor de la vida se conforma con los sólidos platónicos. Si tú pones todos los sólidos platónicos en torno a un punto, se genera lo que llaman el vector en equilibrio, que es la estructura del vacío, que es la flor de la vida. Es decir, Platón ya sabía cómo era la estructura del vacío que están descubriendo los físicos ahora mismo. ¿Sabes? Te lo menciono porque hay otros dos músicos, digamos, del metal independiente que son muy asiduos por este conocimiento. Uno es Mark Janssen de Épica, el otro es Luca Turilli de Rhapsody. Ah, tuve una conversación muy buena con él, sí. Y bueno, no sé si te has dado cuenta que Coldplay ahora es solo flor de la vida en su escenario. Coldplay afinaron, no sé si ahora lo hacen, la canción está viva la vida en 432, sí. Bueno, es de dos hercios que quien investigue va a saber, ¿no? Pero es un número, una frecuencia que es múltiplo de la frecuencia suma, que es la frecuencia en la naturaleza, sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues esto daría para hacer un programa de cinco horas, ¿eh? Bueno, amigos, esta ha sido la segunda parte de nuestra entrevista con Alberto. Alberto es una persona muy interesante que está interesada en temas variados, como ya ustedes pueden verlo. Bueno, quiero comentarles que después de esta entrevista, Alberto me invitó a su programa. Él tiene un programa también, se llama OpinaTubers, que tengo entendido fue baneado de YouTube. Él está ahora en Twitch. He compartido la entrevista que hicimos, el programa que hicimos juntos después en su OpinaTubers. Él le había dicho, bueno, yo quiero que me entrevistes, porque nunca me han entrevistado en mi programa. Bueno, llegamos al programa y claro, nos tropezamos con un montón de temas de conspiraciones y tal. Y la cosa no salió como lo habíamos esbozado, pero sí salieron un montón de cosas que nos tuvieron más de tres horas sentados ahí. Les recomiendo en Twitch, OpinaTubers, pero también voy a compartir, voy a compartir el video en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter para que lo chequeen. Pero nada, mi nombre es Carlos Soñoro, esto es Historias Rockeras, la segunda parte de nuestra entrevista con Alberto. Alberto Rionda de Avalanche, muy pronto el tercer capítulo. Recuerden, recuerden amigos, si disfrutan de este contenido, me harían un grandísimo favor compartiéndolo con otras personas. También buenísimo tener su feedback, sus comentarios. Me encuentran por todas partes como Carlos Onoro y el usuario es Honorosaurus Rex. Déjenme sus comentarios. Les mando un gran abrazo y nos escuchamos en el siguiente capítulo, la tercera parte de cuatro de esta entrevista con Alberto Rionda de Avalanche. Hasta luego amigos, un abrazo. Gracias. 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 Gracias.